En la entrada de la sede hospitalaria de la IPS del municipio de Cartago, fue instalada ayer martes una cabina de desinfección para todas las personas, personal médico, auxiliares y usuarios que requieran ingresar a la entidad. La cabina, que será de gran ayuda en la contención del COVID-19, fue donada por los empresarios Felipe Ramírez y Karen Gómez de la Agencia de Mercadeo y Estrategia Publicitaria Exgrup, como aporte al control de la pandemia. Por temas de bioseguridad, esta cabina está fabricada totalmente en acero inoxidable, toda la estructura, todas las uniones que hay acá, todo es acero inoxidable. Tiene unas láminas también en polietileno, que son unas láminas lisas, también cumplen con normas de bioseguridad y no son porosas. Entonces, todo el líquido que le va a caer, o los baterías líquidos, va a resbalar, no se va a pegar, de fácil limpieza también. Tiene un sensor, un sensor de barrera, que lo que hace es cuando la persona pasa, el sensor la detecta y activa todo el sistema. Se prende la bomba y empieza a aspersar el líquido desinfectante. A la inauguración asistió el alcalde de la ciudad, quien destacó este gran aporte que hace la empresa privada ante la crisis de salud que estábamos viviendo. Quiero reiterarle los agradecimientos, tanto a Felipe como a Karen de S-Group, que estas iniciativas empresariales, la idea es que puedan dinamizarse en otros puntos de la ciudad. Estamos mirando de qué forma se pueden adquirir, estamos mirando que ya con esta importante donación para este puesto de salud, ojalá también el sector privado. Un llamado aquí en este caso a las centrales bancarias, un llamado también a todas las superficies, en este caso de alimentos, para que orientemos estructuras como esta que facilite la desinfección, que facilite también mitigar los riesgos que tiene el COVID-19. La presidenta del consejo fue la encargada de gestionar la cabina. Después de haber hecho un sondeo con todas las personas interesadas en este tema, llegamos a la conclusión que la institución que más requiere esta cabina desinfectante es la IPS de nuestro municipio, porque es donde se encuentra nuestro personal médico, es donde llegan las personas que posiblemente puedan estar contagiadas y esta puede ser un foco de contaminación. Por este motivo decidimos que fuera la IPS la institución beneficiada. Yo pienso que es una medida que contribuye a ayudarnos con el proceso de desinfección, evitando así cortar con la cadena de transmisión que se puede generar con el virus del COVID-19. Contribuye de manera importante para que la ciudadanía cartagüeña que acude aquí a nuestra institución, pues tenga este método de desinfección que, como decía ahora, va a ayudarnos a cortar la cadena de transmisión. Se espera ubicar otras cabinas como esta en la sede de la alcaldía y en otras entidades donde haya permanente presencia de público. En el acto, el alcalde anunció la expedición de un decreto de acuerdo con las medidas del gobierno nacional para reactivar algunos sectores de la economía. Por eso el decreto como tal en los próximos días va a facilitar para que los sectores de construcción y otros empiecen a reactivarse poco a poco. Pero aquí la gran medida es que la gente que no tiene por qué estar haciendo nada en la calle, pues se quede en sus casas.